Lo que pasa en Venezuela y hay noticias que duelen más que otras, hay algunas que no sabes cómo calificarla, pero esta fue como si un boxeador de peso pesado acariciara con su puño mi estómago. Guaidó llamó a unas elecciones libres y justas y abogó por la unidad de la oposición. Lo dijo mil veces, pero esta vez me golpeó muy, muy duro. ¿Cómo es posible que tenga tanta cara rota? Mira, tiene curso, hay historia, hay muchísimo material. Hablar de elecciones libres en Venezuela y justas es muy imposible desde el inicio del chavismo y, como siempre repetimos, en el 2004 quedó certificado científica y académicamente que es inviable el esquema electoral. Todo el que llamó a la gente a votar a participar de una u otra manera en las distintas esquemas de elecciones, referéndum y todas las mentiras que nos ha tocado vivir lo hicieron de manera absolutamente consciente o son formalmente estúpidos. La gente seguía por liderazgo. Ese es el liderazgo que tenían, ese es el liderazgo por el cual han votado una y otra vez. Es el liderazgo que sigue teniendo la representación de la oposición venezolana. Es el mismo liderazgo que hizo posible, que se viste esa democracia, la tiranía todos estos años y Guaidó simplemente es un representante más de ese excremento. Hay una cosa que es bien importante con respecto a eso, porque al país lo van a llevar a eso, ¿no? El país va direccionado totalmente hacia el proceso de elecciones, ¿no? Es todo lo que va a ocupar la Unión Europea, es todo lo que va a ocupar la administración Biden y, por supuesto, es lo único que va a ofrecer ese mecanismo de oposición. Entonces, vamos a tener unas elecciones donde va a estar representada todo el panorama de la izquierda de Venezuela, como ha sido todas las elecciones en Venezuela desde 1958, izquierda contra izquierda y más izquierda. Y vamos a encontrar que quizás ahora se pueda terminar de entender lo que es los efectos de la ficción en cuanto a las movilizaciones populares o en cuanto al relleno social que hace posible los eventos electorales. Si algo tienen en común los dos aparatos políticos que son hermanos, gobierno y oposición, es la total carencia de pueblo, de bases. Entonces, ninguno de ellos dos cuentan con ningún tipo de conexión popular. Entonces, teniendo en cuenta que la gente que cree que la democracia es el voto y que la representación del voto es lo válido para la acción democrática, para la expresión democrática, es muy importante para los países que se enfocan en que supuestamente Venezuela quiere algún tipo de mecanismo electoral distancioso por votar, que se entienda que no existe ninguna conexión popular con ninguno de los dos bandos. Lo que hay es una gran ficción, una gran mentira en la que no es novedad tampoco, porque el chavismo, como siempre que recordamos, el voto duro apenas superaba los dos millones, dos millones y pico, alrededor del 20%, perdón, de votos de la población. Y el voto lo hacía la oposición que seguía a ese liderazgo enfermo que lo hizo vestir de democracia o nariz y otra vez esta desgracia. Pero ahora ya por fin la gente dejó de obedecer en su gran mayoría a esa estructura opositora. Por supuesto, las veletas harán el bulto suficiente cuando se llegue al proceso electoral. Pero es muy importante que se transmita dentro de ese proceso de desgaste, de desconocimiento y de rechazo, que se rechaza ese. Que esa representación de oposición, llámese Guaidó, llámese los supuestos opositores que están en la Asamblea Nacional, llámese cualquier cosa de esa, Leopoldo, Bertucci, toda esa basura es exactamente lo mismo. Hay gente que ha hecho posible el daño gigantesco que está viviendo el país de manos del gobierno. Entonces, para que se entienda que no existe ni siquiera la payasada de la intención de algún tipo de juego democrático, es absolutamente inviable. Es ridículo, tan solo plantearlo, y es criminal pretender llevarlo a cabo. Que este señor diga, la solución al conflicto en Venezuela pasa por unas elecciones justas y nuestros aliados están de acuerdo. Eso es verdad. Sus aliados están de acuerdo en mantener al país hundido en la miseria. De eso no hay duda. Y el señor también está haciendo todo lo posible frente a la emergencia humanitaria a través de la canalización de fondos. Eso de canalizar fondos lo hacen genial, pero no para pagar el sistema COVAX de vacunas contra el COVID-19. Y para proteger a los venezolanos en el exterior. A raíz de esto, por fin se han dado cuenta que hay fondos que no van a donde deberían ir. Y ahora están con las esposas de los dirigentes políticos. El chavismo pide que comparezcan. O sea, se dieron cuenta que están quedándose con reales que les corresponden a ellos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos quieren una repartición equitativa. Yo te dejé que te robaras tanto, te están dando de más, tienes que darme mi cuerpo. Ya, se terminó. Ahora me toca a mí. Sí. Más nada. Yo te asigné a ti. Tú tienes un acceso a tal comisión. No abuso.